El bombos organiza su décimo primera exaltación Ciudad de Alfaro, donde reunirán bajo el incomparable marco de la colegiata de San Miré, tambores de diferentes comunidades autónomas. Les damos la bienvenida. Gracias. 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 Esta cofradía ha estado presente en exaltaciones de distintas localidades como Autol, Pradejón, Tudela, Logroño, Arnedo. En esta última ha acudido durante varios años a la protección del encuentro el miércoles que está realizando. Actualmente cuenta con unos 80 cofrades, siendo hasta este año 2024 hermano mayor don Tomás Benito Saez Martínez, dejando ya este cargo y reestructurando próximamente la nueva junta. Gracias. 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 La banda de Zanguárez de la cofradía de la Santa Veracruz de Albelda de Leuwa se fundó a finales de 1999, cuando varios jóvenes de la localidad propusieron a Serrafil a Serrafil a la creación de una banda que acompañase las profesiones de Semana Santa, siendo su primera actuación en el año 2000. Tras el décimo aniversario de la banda, se propuso reorganizar la cofradía, lo que se hizo realidad en el año 2013. Actualmente, la cofradía la forman 72 hermanos, de los que 38 forman parte de su banda de tambores, encargándose del cuidado de la imagen del Santo Cristo y de la organización de la Semana Santa, junto con las otras cofradías de la localidad. Actualmente, el escudo de la cofradía forma la cruz de Oviedo, símbolo de la devoción que desde antiguo tiene el pueblo de Albelda a la Santa Cruz, junto con una corona de espinas en memoria de la pasión del Señor. En esta tarde, además, la banda está acompañada por los haiteros de Albelda, nietos de su fundador. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La cofradía del Santo Encuentro del Redentor tiene su origen en la congregación mariana impulsaron sus escritas en Tudela en 1949. Así que en este 2024 la cofradía cumple 75 años de historia en la Semana Santa de Tudela. La cofradía tiene su sede canónica en la Iglesia de los Jesuitas de Tudela y su sede administrativa en el Colegio San Francisco Javier. En la noche del Lunes Santo, la cofradía realiza su tradición de traslado, llevando el paso desde la Iglesia del Colegio a la Santa Catedral de Tudela. En la noche del Lunes Santo participa con el resto de cofradías y hermandades de Tudela en la profesión del Santo Encuentro. En la actualidad la cofradía tiene 55 cofrados, de los que 20 son integrantes de la Banda de Cáceres. Representa a la cofradía en este acto su presidente, don José Luis Calón de Sangüesa. Y antes de dejar comienzo a su tope y como detalle de ese 75 aniversario, nos ofrecen un orseño. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La cofradía de la Santa Vera de Cagra fue fundada en el año 1659, según datos del Arcovispado de Pamplona, es una de las más antiguas de Navarra. En el año 1968, la hermandad cesa su actividad durante 29 años. En 1997, realiza su funcionamiento hasta el día de hoy, preparando la Semana Santa año tras año. La formamos 551 cofradas. La banda de bonos, timbales y tambores nace en 1998, cumpliendo el año pasado su 25 aniversario. Actualmente, está formada por 20 miembros. Indigida por Raúl Fraile, ha participado en numerosas exaltaciones en Navarra, La Rioja, Soria y Teruel, siendo una perfecta representante de Azagra, allí donde va. Aprovechamos este día para dar las gracias, en primer lugar, a Ángel y Ricardo Julián Jiménez, por dejarnos el almacén que nos permite ensayar para hoy estar aquí. Gracias también a Imprenta Pirolgrat, por los carteles anunciadores. A Fran Medina, por los reportajes que nos hace cada año. Y a Fran Chamorro, por los arreglos que ha hecho en nuestro estandar. No queremos dejar pasar la oportunidad para hacer mención especial a un compañero, a un amigo, Víctor Sánchez. Siempre atento y dispuesto a todo lo que hiciera falta. Víctor, te mandamos un abrazo y te dedicamos este toque con todo nuestro cariño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.